Hola, bienvenidos a Mantequeando con Adriana. Espero que todos se encuentren súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar este delicioso pan queso. El pan queso que compramos en la panadería y que para muchos que están en el exterior no lo han probado en años. Espero que lo preparen. Es fácil y queda delicioso. Veamos los ingredientes y comenzamos. Bueno, comenzamos poniendo en un bol, en un recipiente. Pónganle un trapito en la parte de abajo húmedo porque hay que amasar y para que no se les mueva. Aquí estoy agregando una libra de harina de trigo. Ojalá que compren una harina que sea especial para pan, pero si no tienen especial para pan no pasa nada, utilízanla a todo uso. Pueden utilizar levadura fresca. Pueden utilizar esta levadura que es instantánea. Y también pueden utilizar esta que es seca, pero que hay que hacer un proceso antes de agregarla aquí. Yo voy a utilizarla instantánea. Bueno, ya que tenemos la harina en el bol, vamos a agregar el azúcar, que en gramos serían 85 gramos. Ojalá que esto lo hagan pesado porque en cuestiones de panadería es mejor hacer todo pesado. Pero si no pueden, van a poner más o menos 4 cucharadas grandes, como ven ahí, de azúcar. Pueden utilizar cualquier tipo de azúcar, no tiene que ser refinada. Pero que no vaya a ser azúcar morena. Y vamos a agregar 10 gramos de sal o media cucharada. Ustedes se tienen que guiar si no tienen la báscula, más o menos viendo las cantidades que estoy agregando aquí. Y voy a agregar un sobrecito de levadura que pesa 7 gramos. Aquí voy a agregar una cucharada de esencia de mantequilla. Es opcional, si no la tienen igual lo pueden hacer. Voy a agregar 40 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Si no tienen la báscula, tienen que más o menos calcular la cantidad que se ve ahí. Una cucharada bien grande. Y vamos a utilizar agua a temperatura ambiente. Yo pesé esta agua, la pesé en gramos. Pesó más o menos 300 gramos. O se pueden guiar con un pocillo de estos que normalmente tenemos en la casa. Pero esto lo vamos a ir agregando a medida que vamos amasando. Antes de mezclar vamos con la mano a triturar muy bien los ingredientes que teníamos en el centro. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a mezclar la harina con el resto de ingredientes. Vamos a amasar muy bien. Bueno, aquí voy a agregar otro poquito de agua. Recuerden que el agua la vamos a agregar un poco más de la mitad al inicio. Y el resto lo vamos a ir agregando. Ya que no todas las veces la harina absorbe la misma cantidad de agua. Ustedes aquí van a ver que esta masa es un poco pegajosa. Pero así debe quedar. Esta masa tiene que quedar blandita. Porque este es un pan que no vamos a hacer como lo hacen en la panadería. Que utilizan el cilindro. Este pan lo hacen con el cilindro. Nosotros como lo estamos haciendo en casa lo tenemos que hacer así. Y la masa nos tiene que quedar como ven así bien mojada. Miren, así debe quedar la masa. A mí se me fue prácticamente toda el agua. No quedó sino un chorrito de agua. Tienen que guiarse más o menos de la cantidad de agua. Y la consistencia que están viendo aquí. Que es bastante pegajosa. Para que no se enreden tanto les recomiendo que se laven muy bien las manos. Yo normalmente lo hago directamente así. Pero pues cuando uno no ha hecho este pan la primera vez se enreda un poquito. Entonces se laven muy bien las manos. Se las secan. Y van a tener aparte 3 cucharadas de harina de trigo. Que esta es la cantidad de harina de trigo que vamos a utilizar para armar este pan. No pueden exagerar en la cantidad de harina porque si no la fórmula les va a cambiar. Y no va a quedar igual o no va a quedar con la consistencia que debe quedar. Entonces vamos a espolvorear con un poquito de harina. Y vamos a comenzar a amasar. Aquí vamos a amasar durante 5 minutos. Quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a todos los nuevos seguidores de la página de Facebook. Y a los nuevos suscriptores del canal de YouTube. Y darle las gracias a todos los que ayer me acompañaron en el en vivo. Donde destapamos la primera placa para Mantequeando con Adriana. La placa de los 100.000 seguidores. Espero que vamos por la de 1.000.000 que es la de oro. Eso lo voy a conseguir gracias a ustedes. Les doy las gracias nuevamente. Ustedes saben que esto no lo había podido lograr sin la ayuda de ustedes. Si se pueden conseguir este raspe en Colombia se llama raspe. Es como una paletica en plástica. Es muy útil para todos los procesos de panadería. Este utensilio seguramente lo consiguen donde vienen productos de plástico para la cocina. O también donde vienen productos para panadería. Es muy útil en la cocina. Así que se los aconsejo. Ya que tenemos bien amasado. Recuerden 5 minutos de amasado. Vamos a poner a descansar la masa durante 5 minutos. La van a cubrir con un paño. O también con un pedacito de papel plástico de cocina. Bueno ya que han pasado los 5 minutos como pueden ver la masa se ve más descansada, más relajada. Ha crecido un poquito. Esto ayuda a que cuando la vamos a extender sea muchísimo más fácil. Vamos entonces a enharinar nuevamente la mesa. Recuerden que no deben usar demasiada harina para no cambiar la fórmula de la receta. Entonces vamos a ponerla sobre la mesa. Y para extender vamos a utilizar un rodillo. Puede ser un rodillo de silicona o de los que son de madera también. Bueno aquí voy a correr un poco la mesa porque no se ve muy bien y quiero que no se pierdan ninguno de los pasos. Ya que tenemos lista la masa vamos a tratar de que nos quede un poco rectangular para poder comenzar a darle la forma. Recuerden que este es un pan que se hace en panadería en cilindro y es muchísimo más fácil. Pero nosotros lo vamos a hacer en la casa. Yo sé que este es un video que es un poco largo pero no puedo saltarme ninguno de los pasos ni lo puedo acelerar. Porque si no, no van a lograr un buen resultado. Entonces espero que tengan paciencia viendo este video. Como ven ahí, aquí es más de observar que de explicar. Vamos a comenzar a estirar con mucho cuidado la masa tratando de darle una forma rectangular. Aquí voy a cambiar de rodillo porque el que estaba usando está muy pequeño y no me alcanza para extender. Bueno aquí deben tener mucho cuidado que no se les vaya a quedar la masa pegada de la mesa. Van a ir estirando y levantando la masa y si ven que se pega le van a agregar siempre un poquito de harina. Yo les soy sincera con esta receta. Muchas veces no es tan fácil hacer este pan. Ustedes lo ven fácil pero tiene su ciencia. Hay que saber estirar. De pronto hay veces a uno se le pega. Yo la primera vez que lo hice se me pegó de la mesa. Pero no se desesperen. La práctica es la que hace al maestro. Si no les sale perfecto a la primera ya verán que la segunda o la tercera vez que lo hagan les va a quedar perfecto. Bueno aquí me fui a traer una regla porque seguramente me van a preguntar que tanto deben estirar la masa. Y mide más o menos unos 36 centímetros. El ingrediente estrella de esta receta es la mantequilla. Vamos a utilizar por cada libra de harina que ustedes vayan a hacer la mitad. Como estamos utilizando una libra de harina vamos a utilizar media libra de mantequilla. También pueden usar margarina. Normalmente en Colombia lo hacen con margarina pero yo lo estoy haciendo con mantequilla. Vamos a tener la mantequilla a temperatura ambiente que esté así blandita como ven ahí. Y vamos a comenzar a esparcirla por toda la masa. Para que este pan nos quede así hojaldrado como es el pan queso. Vamos a hacer las famosas vueltas en panadería. Esta es una vuelta sencilla. Vamos a dividir la masa imaginariamente en tres y la vamos a unir como ven ahí. Aquí yo tuve un error porque se me estaba pegando un poquito la masa y no la corrí muy bien. Como pueden ver ahí tiene que quedar precisamente en la línea donde está la masa. O sea tiene que quedar bien unida por todas las tres líneas imaginarias que les dije. Ya que están unidas, esa es la primera vuelta. Vamos a darle cuatro vueltas. Vamos a comenzar a estirar con mucho cuidado. No vamos a apretar demasiado para evitar que se nos reviente y se nos salga la mantequilla. Si eso llegara a pasar no se desesperen porque igual la masa le vamos a dar otras tres vueltas. Recuerden que aquí ya le hemos dado una vuelta. Y no se les olvide estar enharinando la superficie y también el rodillo para evitar que de pronto se les pegue la masa del rodillo. Bueno ya que la hemos estirado vamos a cerrar nuevamente. Vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a darle un poquito de forma como ven ahí. Si ustedes ven que la masa se les ha ablandado y se les pone como muy manejable. Pueden dejarla un momentico en la nevera. La van a poner sobre una charola, sobre una bandeja y la van a dejar en la nevera. Porque hay partes que hacen mucho calor y entonces se ablanda mucho. Si eso les llegara a suceder en alguna de las vueltas la ponen sobre la bandeja y la meten en la nevera unos 10 minutos y continúan con el trabajo. Si en algún momento de pronto ven que se les sale un poquito de mantequilla van a coger un poquito de harina. Se lo van a poner encima para que no se siga saliendo y van a estirar teniendo mucho cuidado. Recuerden que estas cosas pueden suceder y más cuando de pronto no se ha hecho nunca este tipo de pan. Pero recuerden mucha paciencia y verán que van a tener un excelente resultado. Bueno aquí ya le di la cuarta vuelta. La cuarta y última vuelta ya la vamos a dejar así. Esta masa la vamos a poner a reposar en la nevera porque ya la hemos manejado mucho tiempo. Entonces la voy a poner en una... puede ser en una bolsita de plástico de esas que se utilizan para la nevera. O la pueden poner directamente sobre una bandeja pero le van a poner papel de horno para que no se les vaya a pegar. Si ustedes quieren pueden hacer solamente tres vueltas. Entre más vueltas más hojaldrado el pan. Bueno yo dejé la masa en la nevera reposar 10 minutos porque la verdad ya como la había manejado tanto estaba muy blandita. Entonces les recomiendo que lo hagan para poder que no van a tener problemas ahora que van a armar. Yo voy a utilizar solamente la mitad. La van a cortar con el cuchillo haciendo presión. No jalando porque si no la pueden dañar. La otra la voy a envolver muy bien en plástico de cocina y la voy a meter en un recipiente con tapa. Y yo la dejo en el congelador hasta un mes. Después la sacan y la pueden utilizar normalmente. Entonces aquí recuerden bien enharinada la mesa. Vamos a comenzar a estirar para armar ahora sí los panquesos. Recuerden estirar con mucho cuidado no haciendo demasiada presión. Aquí ya quedó listo. Lo que voy a hacer ahorita es que con este corta pizza le voy a quitar un poquito los bordes. Pero si no quieren no hay necesidad de quitárselos. Yo se los quito como para que me queden más derechitas las líneas que voy a hacer ahorita. Si no tienen el cortador de pizza lo van a hacer con el cuchillo. Pero recuerden poniendo el cuchillo sobre la masa y presionando. Nunca jalando para no dañar la masa. Para medir el tamaño del corte que vamos a hacer lo pueden hacer con la regla o con la mano como estoy haciendo yo. Yo estoy cortando a tres dedos más o menos para que me salgan unos seis panquesos que quedan bastante grandecitos. Si ustedes quieren los pueden hacer más pequeños pero yo les recomiendo de hacerlos con esta medida que estoy haciendo yo. Bueno así deben quedar las tiras. Ahora es muy fácil armarlo. Vamos a coger el pedazo de queso. Les recomiendo utilizar queso cuajada o un queso campesino. No vayan a utilizar queso mozzarella ni doble crema porque se va a derretir completamente en el horno. Van a poner el queso al inicio como vieron ahí y con mucha delicadeza y jalando un poquito la masa. No mucho para que no la vayan a reventar. Le vamos a ir dando la forma al pan queso. Miren que es súper fácil de armar estos panes. Van a dejar el cierre donde terminó la masa por la parte de abajo. Espero y se animen a preparar este pan que de verdad que queda súper delicioso. Y lo mejor cuando lo hacemos en casa la satisfacción es grandísima. Como les dije anteriormente yo sé que de pronto la primera vez no les va a quedar muy bien o puede que sí. No se desesperen, intenten nuevamente. Si ustedes quieren pueden hacer solamente la mitad de la receta para que ensayen. Si hacen solamente media libra de harina de trigo van a estirar la masa calculando que no la van a estirar a la medida que les dije sino mucho menos. Porque si no entonces les va a quedar muy delgada la masa. Entonces espero que se animen y que me manden fotos cuando los hagan. Con esta misma masa también pueden hacer el famosísimo pan hawaiano. Más adelante les voy a subir un pequeño video donde les muestro cómo hacer el pan hawaiano con el resto de masa que tengo ahí. No lo hice aquí en este mismo video porque si no iba a ser demasiado largo. Bueno esta última tira la voy a hacer en dos para ver cómo nos queda. Pero yo les recomiendo que lo hagan entero porque así queda demasiado pequeñito y como que no da muy bien la forma del pan queso. Ahora vamos a poner el pan directamente en la bandeja del horno. Le vamos a poner un pedazo de papel de horno. Si de pronto están utilizando una bandeja antiadherente no hay necesidad que la pongan. Yo lo pongo porque esta bandeja se pega bastante. La cantidad de panes que me salieron de la mitad de la receta fueron 6 panes. Si ustedes quieren recuerden que pueden hacer toda la masa y les va a salir más o menos 12 unidades de pan. Ustedes ahí pueden contar 7 panes pero recuerden que una de las tiras la corté en 2 pero del tamaño normal les van a salir 6. Bueno ahora vamos a tapar el pan con un plástico. Yo estoy utilizando este que es durito pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de plástico que esté limpio. Y vamos a dejar en crecimiento una hora y media. En algunos casos donde hace frío se demora hasta 2 horas. A mi se me demoró una hora y media. Y como les digo depende del clima así va a ser el tiempo de crecimiento del pan. Cuando ya tengamos el pan listo vamos a batir un huevo con un chorrito de leche. Y esto nos va a servir para embolar el pan y que nos quede de un color bien bonito. Bueno aquí ya quedó listo el pan. A mi se me demoró en crecimiento una hora y media. Como pueden ver ya prácticamente duplicó su tamaño. Ahora lo vamos a embolar teniendo mucho cuidado de no presionar para no irlo a bajar. Yo estoy utilizando esta brochita de silicona pero ustedes pueden utilizar cualquier brochita. Si no la tienen van a coger una servilleta de papel y con esta lo van a embolar. Teniendo mucho cuidado que de pronto no se les vaya a quedar pegado de un pan. En este momento el horno lo debemos tener ya precalentado a 180 grados celsius por al menos 15 minutos. Bueno ahora si lo vamos a meter al horno y lo vamos a hornear a 180 grados celsius de 15 a 20 minutos dependiendo del horno que ustedes estén utilizando. Aquí han pasado 18 minutos le falta un poquito ya revisé la parte de abajo del pan y le falta colorear un poco disculpen que no se los mostré se me pasó pero debo revisar la parte de abajo que esté doradita. Lo voy a dejar otros 2 minutos y este fue el resultado. Miren nada más que delicia de pan exactamente a mi se me demoró 20 minutos en el horno. Y listo así de fácil es preparar nuestro propio pan queso en casa. Yo sé que tiene varios pasos pero el resultado final es delicioso y es muy satisfactorio saber que lo podemos preparar nosotros mismos. Espero que si te gustó este video que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales y con todos tus amigos ya que así me ayudas muchísimo. Yo sé que es un video un poco largo pero vale la pena que lo vean paso a paso para que así ustedes aprendan a hacer este delicioso pan queso. Espero que si lo hacen lo compartan en el grupo de Mantequeando con Adriana en Facebook y que me dejen sus comentarios de que tal les pareció esta receta. Los ingredientes de esta receta la van a encontrar al final de este video y también en la cajita de información. Bueno queridísimos seguidores muchas gracias de haber estado hasta el final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima receta.